Si, 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 ayer no subí video, ya, supérenlo, weón Tenía asuntos importantes que hacer Me fui al cine a ver Krakens vs Sirenas Y la verdad es que vaya bodrio audiovisual, weón Me arrepiento completamente Debe haber visto Indiana Jones, pi, 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 pi Pero bueno, la cosa es que ya regresando a mi casa ayer por la noche Me reconocieron tres personas en la calle, weón En dos ocasiones distintas Y es que como que me falté un toque porque, vamos a ver, ¿no? Estás ahí solito en la noche regresando en tu casa Y como que de la nada un weón te diga Eres Mr. Golesiano Como que te quedas medio, medio weón ahí parado Pero bueno, la cosa es que, no sé, pues Si me ven en la calle, gente, hábleme nomás, así de chill Sé que tengo cara de poto, que parezco enojado Pero así es mi cara, así nací Pero bueno, mejor empecemos de una vez con el tema principal del video La toma de Lima versión 4.0 Pues se llevará a cabo nuevamente el día de mañana 19 de julio del 2023 Ya que al parecer, nuestros amiguitos del sur del país Les encanta venir hasta la capital Solo para poder disfrutar de su rico aguadito en la Plaza San Martín Ya el mes pasado, en junio, supuestamente era su tercera toma de Lima Pero como no les funcionó su convocatoria Y tan solo salieron cinco gatitos a cerrar carreteras Pues para no pasar vergüenza, como que trataron de postergar su tercera toma de Lima Para el día de mañana, 19 de julio Somos hermanas, rumbo a Lima, a luchar Que viva el 19 de julio Que viva Que viva Que viva Que viva la gran marcha nacional Que viva Abajo los corruptos Abajo Abajo los vendepatrias Abajo Y es que al parecer, para que su marcha sea exitosa Pues sí o sí deben dejar aún frío Un nuevo Inti y Brian es necesario para que estos rojos puedan dormir tranquilos por la noche Es que básicamente es un evento canónico Si la policía no enfrió a un manifestante Pues su marcha será un completo fracaso Ya que siempre usan como excusa a esa tragedia Para causar todo tipo de actos vandálicos De salir a destrozar las pistas y vereas De incendiar las calles De saquear los pobres establecimientos de tambo Porque sí weón Al parecer robando empanadas y microondas Ayón a combatir al gobierno central Así quieren derrocar la supuesta dictadura de mi tía Dinopaukar weón Sí, 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 gente Al día de hoy todavía existen lapicitos que piensan que vivimos en una dictadura Y ojo, ojo, ojo Yo no defiendo a Dinopaukar Me sigue llegando al pincho desde el primer día que la vi Pero las cosas son como son Ustedes votaron por la plancha presidencial del chotano Pedro Castillo Y la tía Dinopaukar era la vicepresidente Así que de acuerdo a la constitución política Pues esta reemplazó al chotano golpista Y ya está weón Háganse cargo de su voto Ustedes votaron por ella Así que ahora se tendrán que aguantar y morderse las uñas hasta 2026 Y con esto yo no quiero decir que ustedes no tengan derecho a marchar No, 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 nada que ver Pucha, si te quieres quedar ahí parado No sé, ocho horas seguías en el sol al medio de la plaza A Martín gritando Abajo Dinopaukar Pues ya es tu problema weón La cosa es que no afecten la vida de las otras personas Que no queremos hacer eso No me cierran las pistas No interrumpan el tránsito vehicular No hagan sus destrozos O sea, ya suficiente caos Tenemos con el tráfico asqueroso de la capital En la hora punta Donde a partir de las 6 de la tarde Te quedas ahí atrapado en el emboteamiento En las avenidas principales Y ahora con los lapicitos protestando Terrible lo que se viene, nomás voy a decir Así que aprovechando la ocasión El día de mañana voy a estar en vivo y en directo En una cobertura especial weón Sobre la toma de Lima Y es que ya lo presiento Ya lo presiento Mañana sí o sí habrá un frío Apuesto que los enfrentamientos con la policía Empiezan a partir de las 6 y media Así que a esa hora los espero Y pues bueno, hasta aquí dejo el video de hoy Toma sus precauciones para mañana Y nos estamos viendo en un próximo video Chao